¡Vamos a empezar a ganar sin ganar nuestro proyecto! ¡Vamos a desvitar nuestro proyecto! ¡Para soltar en la victoria! ¡A todos los líderes, los hermanos, los hermanos y los caros! ¡Y de la madera de la corona! ¡El número dos! ¡Llegaron los tíos en el topo! ¡De los télix, las mamitas! ¡Dios nos escucha! ¡La vida en su bendición! ¡La anda a Cristo! ¡La palla en el corazón y en el calzane! ¡Y todos! ¡La esposa! ¡Llegaron los tíos! ¡Ya lo púma de mi gloria! ¡Llegaron los tíos en el palo! ¡El Padre Samaí, los hermanos y los caros! ¡Llegaron los papá! ¡Llegaron los tíos! ¡Llegaron los tíos! ¡Llegaron los tíos en el nombre! No, 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 no Unicinares indefimaciones, Galicia, Tarepí, Valencia, Sonido de la Zalatina, Inglésia, ¿Sabes también cuantas pasos? Mira tú, me viene mexicana. Todo el barrio 13, por los gases, Cachichuchas, Blandela, Nelly, Laura, Zorro, Carlaco, Leo, Benji, Rica, Coco, Jimmy, Chibuelo. Otra vez. En el cielo una preguerra, en la tierra una escucha, niños llamados, te venimos a apoyar. Brito, Pituco, Canto, Cachete, Palombo, Victoroso. Ya estamos andos. Tengo un caso, queremos bandar másos. Tres chingones. Tres chingones. Manto Cuga, México, Cucu. Baca Bona Burra. Tribuidad de Palombo. Andere para mi quinceanera Banquita que nos acompaña Buenas noches Y toda su familia Marilí, Maricela Y ve Y para el señor Sebastián Rodas Llegó Charmí, la mano de los grillos A Charmí, Borrega, Mare, Chemo A Cantiano, Manuso Chandra Grillo, Paita, Trece Llegó mi alcala Y mi compadre Sabon Latino Príncipe Latino No hay cualquier sufrir y cualquier llorar Ve a tu lote en la aldea Que hay paquete Lo digo en la aldea Lo digo en la aldea Y la conca Vanapa Plaza Mata Reines y Reboca Traviesos Losores Llegó de la red Llegó de la gente Marilí, Banchitos Llegó Luicos Cuando sí le 36 Cafeteros, míticos niños Roca Roger Longo, banda Plata Kun Pequeños y fondales De Tecuba Psico Galáctico Vintas Dorsi Publicidades Carita Con el Centeno y Mediano Todos sabemos Recar Y en la Chichita Nos venimos a celebrar Martín Montarla Y en Agüecho Poro de dos bambinos Pantabuelos Con dos habanas Tres desmayos La banda Caipanes De la revolución Puritana Tigre en Pedro Ojo Pio con Diablo Tempo Podrín Paz T-T-T-T La banda número uno Choros Valls Choritos Reyes Pide el Cuervo Dragón Peñeta Brugge Unión Cuenta por Producción Producción Es el Prope Lumina Mis sangrecitos Bendito Monserrat Que bonito El nombre Monserrat Pequeños y fondales Tres puntos Físicos Písicos Nublas No es un gallecón Pero es una venida Señores Ventáculos Le damos la bienvenida De los 10 días No es un gallecón No es un galle No es un galle De la bienvenida Entra